de la ciudad de Arequipa. Para esto vamos a conversar con su madre, la señora Daisy, la señora Julia Leslie Corbejo. Ellos están pidiendo justicia para su hija. Breve, les vamos a escuchar. ...en octubre, sí, y no, no lo hizo. Entonces, él ha salido libre y ahora quien lo vigila, cualquier rato puede jugar. Y esto, que es necesario de vacaciones, que ha habido error de fecha, cosas incoherentes, que no tienen sueño, disculpa, pero yo no gano nada con sus disculpas. Él ya está libre. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿A usted le parece que en nueve meses el tiempo? Se ha presentado el caso, sí. Se ha habido un testigo presencial. O sea, ¿qué más se podía pedir? ¿Qué más se podía hacer con eso? ¿Usted ha indicado que se ha reprogramado en dos casos nuevamente el caso para el 30 de este mes? Sí, ahí van a estar de nuevo a su prisión. El día de mañana también hay una marcha, un plantón en lo que es el Ministerio Público. Va a ser aquí en La Paz a las 10 de la mañana. ¿Cuál es el nombre del fiscal que tenía acá del caso? Manuel Vizcaro Hernández. ¿Es la persona que ha cometido este delito? Son literales. ¿Es ciudadano extranjero? Sí, el esposo de mi hija. ¿Usted tiene el temor de que escape? De que escape o también de que atente. Bien, correcto. Muchas gracias. Hendo basado palabras de la señora Julia Leslie Cornejo, Vilca, madre de Daisy. Un dato también para tener en cuenta, amigos, es que en Arequipa el año pasado se ha presentado nueve casos de feminicidio. La información informada de aquí se para exitosa Perú.